Presuntamente hubo diversas publicaciones en algunos medios de comunicación o en algunas redes sociales en las que se publicó el rostro tanto de esta persona como de algunos colaboradores o incluso quizá algunos familiares y esto derivó en la molestia del sujeto en cuestión y en virtud de que tanto Margarito como él vivieron en algún tiempo determinado en la misma zona de la ciudad, este sujeto asumió, infirió o dedujo que probablemente hubiese sido Margarito en razón de su profesión quien hubiera podido haber filtrado esta información o haber aportado la información de las identidades o de las fotografías a los medios de comunicación y por eso lo responsabilizaron de esa situación. Dicha situación que debo mencionar es falsa, él no filtró la información, él no manejaba ninguna red social ni tampoco le hizo señalamiento directo a ninguna persona que formó o forma parte de ningún grupo delictivo. Esto fue definitivamente un error pero ese fue el motivo que molestó a este líder del grupo delictivo y con lo cual derivó en la instrucción de buscar quien pudiera atentar contra su vida hasta lograrlo.